hola queridos amigos otra sesión de vídeos desde nuestro local hoy vamos a estar hablando de unas cañitas económicas de la marca espini que entraron ideales para el pejerrey para lo que estamos viviendo por estas horas una excelente pesca de pejerrey en todas las lagunas una excelentísima pesca de pejerrey en el paraná y queríamos presentarles estas cañas que si bien son muchas tenemos 15 cañas de cada modelo como pueden ver exhibido parte aquí arriba se agotan rápidamente pero bueno hacer una descripción simple de lo que son estas cañas spin it de una muy buena calidad y a un muy buen precio entraron en oferta aquí en el recife de pesca vamos a hablar primero de la club en sí son cañas muy similares el modelo club el modelo esencial cañitas muy similares entre sí spin it lo que tiene en particular que cada modelo tiene su color la club como pueden ver es una caña azul y la esencial una caña verde en sí son cañas similares pero con algunas diferencias de calidad entre ellas les va a servir para la pesca de pejerrey perfectamente o una variedad liviana también son cañas que se usan muchísimo en el río arrecifes hoy nos ponemos a hablar de pejerrey porque es lo que lo que más está lo que más está saliendo y a lo que más está dedicando el pescador de arrecifes y de la zona también le recordamos que tenemos envíos a toda la zona y según el monto de su compra el envío puede ser gratuito también en nuestra página pueden comprar con mercado pago la club una cañita azul como le mencionábamos un portarril la cremallera ya hoy por hoy casi todas las cañas traen esta clase de portarril la caña está dividida en cinco sesiones cuando hablamos cinco sesiones estamos hablando de cinco tramos diferentes pasa hilos de una pata de cerámica aclaramos esto porque pueden ver las cañas publicadas con alguna descripción vieja que eso pasa y presentan los pasa hilos de esta caña como dos patas y de óxido de aluminio cuando en realidad son pasa hilos de una pata y cerámicos la cañita interesante totalmente fiberglass van a poder lanzar un plomo de 20 a 40 gramos sin ningún problema y bueno por más que no usen plomo habitualmente eso es el pejerrey de boya ni hablar que van a poder lanzar punteros también hasta 40 gramos de peso es una cañita muy económica la pueden conseguir en nuestro local no hay mucho más para agregar los demás detalles de la caña están a la vista y bueno spinning una de las marcas número uno en esta clase de cañas indiscutiblemente hablamos de la esencia también como decíamos al igual que la club portarril a cremallera también una caña dividida en cinco sesiones de muy buena calidad difiere el color de la puntera que no lo mostré en la club pero es una puntera color naranja con la caña verde musgo también pueden utilizarla para la misma pesca y tiene la misma acción lanzar un plomo de 20 a 50 gramos son muy muy similares las cañas quedé con ganas de mostrar la puntera de la club así que se las quiero mostrar y a pesar de que hay muchas se agotan rápidamente porque están en un precio promocional aquí en nuestro local y las dos cañas en un aspecto muy similar como le comentábamos las dos poseen capuchón de protección para sus pasahilos y punteras y como pueden observar también las dos cañas poseen una funda de protección de plástico de color transparente los invitamos a que la vean en nuestra página los recordamos que la pueden adquirir por mercado pago a esta caña como todos nuestros productos que tenemos precios con descuento en nuestro local tenemos envío gratis a todo el país y todas las tarjetas de crédito en arrecifes son las tarjetas de crédito en nuestro país y todas lasättas de crédito y todos todos tus muchas más muchas